bienvenidos a un nuevo episodio de que no te apena el día de hoy respondemos la inquietud de matías que nos pregunta al respecto de si es posible que el pene se rompa o fracture debes haber estimado matías que esto sí es posible y la fractura o ruptura del pene es una emergencia urológica usualmente esto sucede cuando el pene está en rigidez en erección durante el acto sexual o durante una masturbación muy intensa lo que sucede durante esta ruptura del pene es que el cuerpo cavernoso que como tú bien sabes son tanto uno derecho como izquierdo va a doblarse y generar un modificio por donde va a fugar la sangre el cuadro clínico usualmente es el diagnóstico el paciente cuenta que siente un crack o un sonido intenso acompañado de dolor de diversa intensidad una pérdida inmediata de la erección basta con el cuadro clínico para que el urólogo haga el diagnóstico sin embargo en algunas ocasiones que nos quede la duda una resonancia magnética podrá ayudarnos a resolver el problema del paciente el tratamiento de la ruptura o fractura de pene siempre es quirúrgico y ello debido a que va a evitar dos complicaciones de la fractura que son la curvatura peniana anómala y la disfunción directa y severa la fractura de pene es una emergencia y si en algún momento te ha sucedido es mejor que busques al especialista de manera inmediata tienes una duda que no te atreves a hacérsela saber a tu médico es momento de escribirnos y que no te apena nos vemos y y y y y y y Gracias.